Es muy importante hacerte saber que si tú no profesas alguna religión o alguna creencia, también los valores nos ayudan a vivir en armonía junto con nuestras familias, con nuestros familiares y con todas las personas con las cuales tenemos convivencia. Es por eso que esta página, más que espiritual, pues es de crecimiento como personas. Lógicamente que yo sí creo en lo espiritual para elevar mi estado del alma a un nivel de plenitud, de paz y de esperanza. Sin embargo, no es necesario que tú lo creas así. Tú puedes compartir con nosotros desde tu esencia y desde lo que tú eres. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.